La historia misma, mía, musical 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 Nos conozco timpánico, nos conozco timpánico Nos conozco tan rítmico, típico, túneléctrico Nos conozco timpánico, nos conozco timpánico Nos conoce el ritmico, típico, eléctrico Fue con uno con los alante y crece Más giraba fue por un pueblo fuerte Con un tambor en mano y un gancho man Con un clavarrete y celebrar cosecha Más que pa' y por un solo fuerte Solo el futuro con nuestra mente La historia viva, viva, posicion Renta, ecco, no cu di pari Ma no está idente Renta, ecco, no cu de ma Ya que salí fece Renta, ecco, no cu di pari Ma no está idente Renta, ecco, no cu de ma Ya que salí fece Nos conoce el parico Nos conoce el ritmico Tipico, eléctrico Nos conoce el ritmico Tipico, eléctrico Nos conoce el ritmico Tipico, eléctrico Nos conoce el ritmico Nos conoce el ritmico Nos conoce el ritmico Tipico, eléctrico La historia viva, viva, posicion La historia viva, viva, posicion Nos conoce el ritmico Nos conoce el ritmico Tipico, eléctrico Nos con loco sin pánico, nos con loco sin tántico Nos con loco tan rítmico, típico, eléctrico